Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montonero. Hoy queremos tratar el tema de la tragedia mundial que ha significado la invasión rusa, la tragedia humanitaria que se está significando en Ucrania, con prácticamente una ciudad de millones de personas, un país de millones de personas, que se ve obligado a evacuar por la guerra, por los bombardeos rusos, y detrás de esto una tensión mundial y un realineamiento de la geopolítica que puede tener consecuencias evidentes para la paz mundial. Y como telón de fondo, la declinación del gran, del gran imperio de Estados Unidos, lo decimos con absoluta claridad, el gran imperio de Estados Unidos que de una u otra manera fue una fuerza que preservó las libertades en Occidente, preservó los derechos humanos en el mundo. Bueno, ese imperio está declinando y estas cosas pasan por eso. Para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo Román Sendoya, periodista español, consultor español, amigo de este portal, quien ha tenido la gentileza de concedernos este diálogo. Buenas noches allá en España, buenas tardes aquí Román. Hola, buenas tardes, Víctor, un placer estar con vosotros. Bueno, quisiera preguntarte, la unanimidad de Europa, uno siente cuando ve las noticias que hay una reacción unánime de Europa, hay una reacción unánime de Occidente contra la invasión rusa. Y algunos se preguntan, ¿no hay un espacio para conceder, digamos, una... Claro, siempre es difícil encontrar razones luego de una invasión y una guerra. Generalmente las razones se ponen sobre la mesa antes de la invasión de un país. Pero, digamos, estas cosas no suceden también porque Occidente no respetó luego de la caída del muro de Berlín, luego de la disolución de la ex Unión Soviética, el espacio vital del ex Imperio Ruso. Hay toda una teoría de este tipo en las discusiones. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu impresión general? Bueno, es un acto de tiranía totalitaria fascista. Putin es un criminal de guerra. Es un acto imperialista, de justificación de su permanencia en el poder que no tiene ningún tipo de justificación. Ninguno. Los aparatos de propaganda rusa están intentando explicar la violación de unos pactos que no existen y que no hubo respecto a la caída, al derribo del muro de Berlín. Que no fue caída, fue derribado por las ansias de libertad de cientos de millones de europeos que durante 70 años sufrieron la tiranía y la miseria comunista. Y Putin, que lleva 20 años gobernando, necesita autoafirmarse y reivindicarse dentro de la estructura de su poder. Y es un tirano que se le ha ido consintiendo porque, entre otras cosas, ha hecho abrazar el cristianismo ortodoxo, comprando a los popes de la iglesia ortodoxa. Ha creado una oligarquía hiperrica que le ha mantenido en el poder mientras controlaba los medios, metía en la cárcel o envenenaba a los disidentes, no solo en su país, sino hasta persiguiéndolos fuera de su país. Y ha llegado un momento en el que tenía que dar un paso adelante y el paso escogido e interesante es Ucrania. Primero lo hizo con Bielorrusia y esas ansias de recuperar la extinta unión de repúblicas socialistas soviéticas que no tienen ninguna justificación y que su problema es que conociendo a los rusos, como conocen los polacos, como conocen los húngaros, como conocen los rumanos que los han sometido, han pedido sus ingresos en la Unión Europea y en la OTAN para que les defiendan del anexionismo y del expansionismo imperialista ruso. Que no es una democracia. Es decir, Ucrania es un país que tiene 42 millones de habitantes. Es un país occidentalizado de la Europa. El corazón originario de Rusia, el Rus de Kiev, es más antiguo que el Rus de Moscú. Es más, Moscú nace desde Kiev. Este imperialismo de los zares, este quiere ser un zar del siglo XXI. Es un asesino criminal. Por ejemplo, mira, hay este argumento que se ha, digamos, este, expresado en todos los debates. Por ejemplo, Estados Unidos permitiría que Cuba tenga misiles o se emplace una plataforma de misiles a pocos kilómetros de Miami. Y, digamos, eso es lo que podría suceder en el caso de que Ucrania se incorpore a la OTAN o a la Unión Europea. Eso es un argumento que se da. El otro argumento que se sostiene, que se presenta, es que, bueno, y efectivamente así parece ser, cuando se produce la caída de la Unión Soviética, Reagan y el primer padre Bush, digamos, a Gorbachev, como parte de los acuerdos no escritos, más o menos le dicen lo siguiente, el expacto de Varsovia, va a mantenerse neutral, y eso es lo que le dicen. Pero lo que ha ido sucediendo con el curso de la historia es que Rumanía, bueno, Hungría, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, eso que formaba el pacto de Varsovia, se fue incorporando a la OTAN, a la Unión Europea, con diferentes grados. Todo eso no podría explicar esta situación. Y partiendo de este hecho romano, nadie puede justificar la guerra, nadie puede justificar la guerra. Vamos a ver, es que vamos a ver, uno, ¿quién es Reagan, Gorbachev y Yeltsin para usurpar las decisiones soberanas de naciones antiguas milenarias como de las que estamos hablando? Que lo único que saben en su historia es el sometimiento que cada 30 o 40 años como Polonia ha sufrido con las invasiones de Alemania y Rusia simultáneamente. El pueblo polaco no tiene derecho a defenderse, a defender su identidad y su soberanía. El pueblo ucraniano no lo puede, violó Rusia este domingo, en mitad de la guerra aprobó en un referéndum falso y ficticio, la instalación de misiles nucleares tácticos soviéticos mirando a Europa. Entonces, Rusia puede ir poniendo en sus extintos territorios, ganados con las armas y violando los derechos de los ciudadanos de esos países, poner los misiles, pero estos no pueden defenderse, ni Europa no puede defenderse del expansionismo ruso. ¿A qué jugamos? Es que el problema, es que el señor Putin también y cumplió esas conversaciones con Gorbachev, es que Rusia no es una democracia, es que Rusia no se ha querido occidentalizar, porque Rusia está en el debate de ser lo que es un pueblo nórdico, con lo que es la Europa occidental, es que no lo son. Y sus usos y costumbres no lo son. Y el señor Putin, que viene de la KGB, que sigue andando con la mano recta, preparada para desenfundar, aunque vaya solo en sus caminatas por el palacio del Kremlin, es un señor que es un tirano, un tirano. Y ahora, es que no hay ninguna justificación, ninguna. Es más, la guerra de los misiles, ya lo tuvimos en los 60. Es que el mundo ha cambiado, el mundo global ha cambiado. Mira, una de las cosas más interesantes de esta invasión es que probablemente debería llamarse como la primera guerra de los celulares. A ver, a ver, cuéntanos eso, eso no ha llegado por aquí. Es que eso es muy interesante, va a decir, en la guerra de Irak. Y en Afganistán, nosotros hemos visto volar por la noche, como si fueran fuegos de artificio, los misiles de los bombardeos. Los famosos tomahawks. Pero eran desde cámaras fijas que veías lo que era una escena casi de película. Pero en esta guerra, con una cobertura 4G de todo el territorio, y con 40 millones de personas que tienen celular, estamos viendo la crueldad y la maldad de la guerra en directo. Porque en la guerra de Irak nos ponían aquel pájaro que lo manchaban con petróleo y el desastre, todo eso estaba preparado. Pero, claro, 40 millones, 30 millones, me digo a los que sean los millones, muchos, muchos, por eso 42 millones. Con un teléfono celular en la mano, emitiendo en tiempo real la crueldad de la guerra. Los discursos oficiales de los bombardeos, de instalaciones estratégicas militares, cuando lo que te acabas de cargar es una jardín de infancia, una maternidad. Ahora que lo señalas, las imágenes que llegan de la crueldad de la guerra, sobre todo del lado ruso, que es el invasor, son realmente estremecedoras. Claro. No puedo olvidar yo, por ejemplo, esa acción de un tanque aplastando un auto civil. Sí. Se ha viralizado en el mundo. Sí, claro. Pero es que estamos viendo, vamos a ver, es que la guerra era una cosa que pasaba allí lejos. Y gracias a esta realidad nueva de los celulares, la guerra es eso que se te está metiendo en tu casa en un tamaño de 40, 50, depende del tamaño de pulgadas que tengas tú en tu pantalla. En tiempo real, sin maquillajes, sin aderezos, con la dureza y la crueldad de la miseria de una guerra, en la que no entiendes cómo se puede generar tanto dolor por las ansias imperialistas históricas de un señor. Un señor que ha aislado en su Kremlin durante la pandemia. Está más loco de lo que ya estaba, que se han inventado las mesas XXL en la que nadie sale de cerca a 20 metros. No, sí, se nota. Algo de eso es incuestionable, ¿no? Ahí están las imágenes. La manera como trata a sus colaboradores, al jefe de inteligencia, efectivamente es el mismo trato que tenía Stalin con sus colaboradores, bueno, más atrás, Pedro el Grande o Alejandro. Es un faro, es un faro del siglo XXI. Pero, digamos, de otro lado eso es parte de la historia rusa, pues, ¿no? Pero, digamos, mirando un poco más adelante, si yo te preguntara, Román, ¿cuál es tu, cuál es tu, cómo crees que esto va a terminar, no? Bueno, primero, esto no va a terminar. O sea, o cómo crees que esto va a evolucionar, ¿no? Esto no va a terminar porque el pueblo ucraniano está demostrando una resistencia brutal. Esto puede acabar encristándose en un modo de guerra estilo Vietnam, aunque se irá avanzando. Esta invasión dentro de la crueldad... Pero eso es la derrota de Putin, ¿eh? Bueno, es que la derrota de Putin es que pensaba que el presidente, que viene de ser un humorista, era un payaso, que iba a salir corriendo y acabamos de descubrir un señor que era un friki, que decimos en España, casi un huachafo, se ha convertido en un presidente y una autoridad real. Está plantando cara y un pueblo que le sirve. Hoy ha sido la maldad del ofrecimiento de los canales humanitarios en el que todas las salidas eran hacia Rusia. O sea, la maldad de Putin es que para parar la guerra y ofrecer canales humanitarios cuando está asesinando a la sociedad civil, solo los dejaba salir a ciudades rusas, a meterlos en campos de concentración, separando las familias que han unido mujeres y niños a Europa occidental y llevándose a los que queden allí, a la Rusia suya, a su territorio, para encerrarlos como presos de guerra. Y eso es la oferta de paz de este criminal. Ahora, mientras la invasión rusa se circunscriba al área ucraniana, digamos, la posibilidad de que esta guerra escale a otros niveles, digamos, está un poco contenida, ¿no? Pero por otro lado, las sanciones de Europa, ¿no? Las sanciones de Europa que prácticamente han creado, es un exilio económico y social de Rusia, pero también de sus ciudadanos, también de sus empresas. ¿Tú crees que si esta invasión se prolonga, la resistencia del pueblo ucraniano se intensifica, ¿tú crees que en algún momento puede llegar una crisis del gobierno de Putin? Putin, que fue jefe de la KGB, el magnicidio es muy complicado, porque tiene unos circuitos de seguridad y unos entornos absolutamente blindados para que no le pase eso. ¿Cuál es el problema? El primero, que él necesita una guerra rápida y no la va a tener. No, ya está quedando en evidencia que no va a tener. El único problema que hay es que, si dura la guerra, para mantener la tensión soviética, rusa, del ejercicio de la guerra, puede tener la tentación, que sería su mayor error, de intentar ir a otro país para generar esos cinturones de seguridad respecto a su Moscú. Y ahí entraría ya en colisión directa con la Unión Europea y con la OTAN. Estamos hablando de la posibilidad de tocar Letonia, Estonia, Lituania o Polonia. Sí, bueno, en el momento que toque cualquier cosa de esas. Y Finlandia estaba muy preocupada. Bueno, Finlandia sigue siendo neutral, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, pero en este momento ya, y Suiza ha dejado de ser neutral porque están aplicando las sanciones económicas, están prohibiendo a las industrias rusias trabajar, etcétera. Con lo cual ha dejado la neutralidad. Es que, vamos a ver, es que estamos en un mundo nuevo, en un mundo globalizado. A muchísimas empresas de las que han abandonado Rusia no les hace ninguna gracia abandonar Rusia, pero no les queda más remedio que hacerlo porque si no a través de los boicots en redes sociales, los boicots a las marcas se cargan corporativamente su reputación en todo el mundo. Eso es un factor nuevo de esta guerra. Un factor nuevo de esta guerra es que teniendo Alemania un gobierno social verde de coalición, en domingo aprueban, porque se ha dado cuenta Europa de que tiene que prepararse para el nuevo mundo, una ampliación del presupuesto militar hasta un 2% del PIB para armarse Rusia, Alemania. Vuelve el presupuesto para la vieja maquinaria alemana. Para la maquinaria de guerra, para la maquinaria de guerra. Luego dentro de lo que antes eran las guerras híbridas, ahora tenemos que buscar un nombre nuevo para esta guerra en el que al general invierno que en estos días está pasando, por el barro, por el cambio climático, etcétera, se está generando el nuevo ejército económico, que es que las sanciones son brutales, son brutales y están funcionando con una rapidez inusitada. Eso está haciendo que Europa, la Unión Europea de repente está tomando una revitalización como organización muy importante. Y eso está haciendo también replantearse al papel de la OTAN. Y está haciendo replantearse muchas estructuras internacionales que se tienen que adaptar a la nueva realidad global mundial. A ver, pero, a ver, explícanos. Tú, por un lado, nos señalas de que la Unión Europea está adquiriendo un nuevo impulso, se está revitalizando. Yo recordaba siempre en diálogos anteriores que calificabas a Europa como un parque temático. Un parque temático de museos y civilizaciones, fuera del mundo. Sí, esa es mi definición. Ahora, pero déjame preguntarte otra cosa. Señalas que la Unión Europea se está revitalizando. Por otro lado, hablas de un global, de una globalización, pero sin embargo mencionas que vuelve la vieja maquinaria militar alemana. Alemania, la maquinaria militar alemana es una de las maquinarias históricas de Occidente, solo comparable con la rusa, solo comparable con la estadounidense o con la japonesa. Esa es la maquinaria alemana. Entonces, ¿cómo se va a conjugar todos estos elementos? Vuelve el viejo estado alemán, porque eso es el viejo estado alemán, vuelve la Europa unificada, globalizada. ¿Cómo? ¿Cómo se conjuga? Europa en este momento, en esta guerra hay muchos planos, pero en la guerra cibernética, que no se está dando en este momento, porque Ucrania y Rusia no tenían esa guerra, se sabe perfectamente que la guerra, la primera etapa se puede mantener a través de la guerra cibernética de los ordenadores, metiendo virus y bloqueando aviones, etcétera, y que al final el soldado y el pie de calle de un ejército armado es fundamental para generar una resistencia. Y eso se hace teniendo armas y teniendo ejércitos con personas. Los drones están muy bien, los misiles están muy bien y muchas cosas están muy bien, pero al final hace falta un tío en la calle que pare y impida que llegue alguien a gobernar allí y a controlar las asistencias. Entonces, Europa había delegado en la OTAN, era una de las quejas de Trump. Oiga, que yo me estoy gastando aquí el dinero endeudándome para mantenerlo a ustedes. Espabilen. Nadie quería espabilar. Vino la pandemia y nos quedamos todos diciendo, ahí va, si es que fabricábamos todos en China, dependemos hasta las mascarillas, la venda, todo venía de China. Habrá que empezar a pensar que igual deberíamos fabricar algo nosotros, pero empezaron a pensar y de repente viene Putin y hace esto. Se están alterando las normas europeas de captación de trabajo, se les da pasaporte, entrada laboral y tal a los ucranianos. Han decidido, ahí va, Rusia, empieza a tener un imperialismo. Nosotros tendremos que reaccionar contra eso. Nuestra dependencia energética tradicional de la Unión Soviética, con estos postureos ecológicos hippies que tenemos los europeos puestos a liderar movimientos raros. Bueno, en los últimos meses hemos declarado energía verde la energía atómica y energía verde la energía del gas. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a ser autosuficientes. No podemos depender de un ruso loco que cierra el grifo de gas y el 60% de la energía europea no se puede producir. Eso es lo que le solía decir Trump a Merkel, creo. Se lo decían los líderes europeos a Merkel, a Francia. Depende del tubo de Rusia. Claro. ¿Y qué ha pasado? Que es curiosísimo porque una acción sorprendente ha sido que Alemania, la actual Alemania, ha dicho, oiga, el gasoducto con ustedes que está en construcción se para. La empresa alemana ha quebrado. Han quebrado varios bancos. Pero es que además esto va a tener enormes consecuencias para Europa. Europa estaba intentando salir un poquito de la crisis del COVID y se encuentra con esta realidad. El 50% del trigo mundial sale de Ucrania y Rusia. El 30% del maíz, el 32% de la cebada. El desaprovisionamiento de esos materiales para piensos, para bonos, para el mantenimiento. Supone, por ejemplo, en España, nuestra cabaña ganadera, que es muy importante, como todo el mundo sabe, tenemos alimentación para 40 días. Dentro de 40 días probablemente tengan que empezar los ganaderos a sacrificar los animales porque no tienen para darles de comer. El que la guerra dure dos meses, en cuestión de inflación y precios en Europa, nos puede llevar una recuperación de tres años. Estamos en una inflación del 7, del 8, desconocida desde hace 30 años. En una hiperinflación. A nosotros eso en Europa, al menos en América Latina, siete inflaciones es una cuestión cotidiana. Nosotros estábamos en el 0, en el 0,2, en el 1. En Perú. No, no. En Perú era una cosa muy estable, pero en otros países. Entonces, a nosotros estar en el 7, que es un 20 real, muchas cosas, en la gasolina, en el precio de la energía, el precio de la energía está batido, todos los récords de tarifa, hora a hora, mañana a las 8 de la tarde de España, el kilovatio de hora va a costar 800 euros. Es una barbaridad. Y la gasolina está en un euro 80, la de 95, y en un euro 90, casi dos euros el litro, no el galón, el litro de la gasolina. Entonces, bueno, son unos precios que hacen que la inflación y los costes estén desparatados, ¿no? Pero es que además, eso está generando una crisis institucional muy importante, que nos va a llevar a una situación de replanteamiento de muchas cosas. De hecho, la Unión Europea que se están acelerando, porque de la necesidad de su virtud. Algo así como, en Europa está pasando, algo así como pasó en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, en la que su industria estaba desarmada, destrozada, y se armó una industria de guerra, y, digamos, había tanta capacidad instalada que, en pocos años, armaron la mayor maquinaria militar de la historia, ¿no? Sí, claro. Pero el problema es que todos esos factores que tenemos históricos eran de una época analógica. No, 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 no. Es que esto tiene mucha broma. Pero, claro, por ejemplo, todo esto está sucediendo mientras China está pasando internamente una crisis brutal, desconocida en China, con una desaprobación social del régimen de 800 millones de personas. Son tres Europas, ¿eh? Que, de repente, el Partido Comunista ha decidido apretar la manija y decir, oiga, todas estas libertades que empezaba a haber, claro, es que las fuerzas medias, cuando se empoderan, tienen riqueza y tienen educación, empiezan a pensar y dicen que esto del comunismo está muy bien, pero hasta aquí hemos llegado. Y entonces el partido ha decidido que damos marcha atrás. El déficit chino, del que nadie habla, porque además lo contabilizan ellos con su moneda, que dicen que vale lo que quieran, es el mayor del mundo. La crisis económica interna de China es brutal. Y además, que le ha cogido, aunque ellos estaban en una dinámica de exportación permanente y crecimiento industrial necesario para mantener sus estructuras, que con el COVID se sufrió un frenazo y con esta nueva situación está sufriendo un frenazo mayor. Eso nos va a llevar a una probable guerra, que está Estados Unidos pendiente allí con Taiwán. Como se en el monte esa, ya la hemos río del todo. Bueno, sí, pero digamos, Taiwán no es Ucrania, ¿no? Taiwán no. No, pero es que... Taiwán es en realidad uno del... no sé si me equivoco, hay 200 F-16 en Taiwán. Claro, es que... Una maquinaria militar. Pero Taiwán es un sitio que así como estamos todos... ¿Cómo empezó la invasión de Ucrania? Oiga que no nos gusta. Oiga que nosotros vamos a tomar una posición pasiva. Ahora hemos empezado ya a mandar armas de defensa. Hoy a Polonia ya le han autorizado a ceder, aunque vamos, a ceder bombarderos. Pero a ver, lo que nos está señalando es que detrás de la invasión rusa también está la declinación de un imperio, Estados Unidos, la declinación de Europa. La declinación de Rusia. Bueno, la declinación de Rusia, sí, efectivamente. Y ahora lo sorprendente de Rusia es que su economía es muy pequeña comparado a las economías occidentales. Entonces uno dice ¿cómo va a resistir esa economía? ¿Cómo va a resistir la guerra? Bueno, este es el tema. Vamos a ver, la economía rusa, curiosamente el PIB ruso es el mismo que el español. Pero el gasto militar ruso es diez veces más que el gasto militar español. Es absolutamente insostenible. Sí, no, eso, por ahí creo que va a venir el problema, el gran problema de Putin. La bolsa, como decía un economista ruso, la bolsa ha muerto después de la invasión a Ucrania. La bolsa ha muerto. La bolsa rusa no existe. El rublo ha muerto. Se ha caído más de 50%. Claro, y la bolsa el primer día treinta y tanto es el segundo día otro 20 más. Las grandes compañías, pero vamos a ver, ¿quiénes son las grandes compañías rusas? Nadie. O sea, estos oligarcas ricos que se han hecho en 20 años, si allí no había propiedad privada, si allí eran industrias del Estado. Si todo esto es una estructura mafiosa, mafiosa, oligárquica organizada, que todo depende de la economía del Estado. Por eso las medidas económicas están siendo tan eficaces, porque le están llevando a Rusia por delante. Ahora, lo que noto, lo que dejas entrever en tus descripciones, en tus reflexiones, es que esta guerra va a permitir que Occidente despierte. Lo has dicho. Que Europa despierte, ¿no? Que Estados Unidos despierte, ¿no? Pero también parece que va a golpear estas teorías globalistas, ideologizadas, ¿no? Por ejemplo, la idea de que los ejércitos, yo no sé si tú, la idea de que los ejércitos nacionales son relativos a un orden geopolítico, bueno, eso ya no es verdad. No, eso es verdad. Si es verdad, si es verdad, hay que decir, porque es el caso de la OTAN, pero si tú miras Estados Unidos, miras China, miras Taiwán, Japón va a rearmarse como tal. Bueno, Japón es el país que lleva los últimos siete años teniendo el mayor presupuesto del mundo de compra militar, porque no tenía ejército. Había delegado un superavión, un superavión con Mitsubishi, que va a arrastrar con todo el tipo de aviónica, ¿no? Sí, lo que pasa que, vamos a ver, el responsable de todo este lío, en el fondo, es Barack Obama. Barack Obama obliga a la reforma constitucional de Japón, que no se haya modificado desde la Segunda Guerra Mundial, desde las capitulaciones del armisticio, para que Japón dice, con este señor que no nos protege, con este señor que nos ha dejado a los pies de Corea y de China, o nos armamos nosotros y volvemos a montar nuestro ejército japonés, o estamos perdidos. Entonces, el famoso premio Nobel de la Paz es el que ha montado un lío de narices. Estados Unidos siempre era la fuerza de contención del Pacífico. Pero mira, Estados Unidos sigue siendo la maquinaria romana en términos militares. Tiene ocho, nueve portaaviones, Rusia tiene uno y China uno. Ahí uno más, notas la diferencia. No, pero sí, la diferencia sí, pero es interesante, porque en las semanas, esta semana, la semana pasada fue el discurso de la nación de Biden. Asumió como propio la mitad de las tesis de Trump. Impresionante. No dijo American Fest de milagro, pero dijo que los coches tenían que ser americanos, que los productos tenían que ser americanos, que había que recuperar la industria americana, que teníamos que... Bueno, era el discurso de Donald Trump. Pero, cuando dices, es que el globalismo, ¿no? El globalismo es imprescindible. Solo funciona. Hablo del globalismo ideologizado. Sí, pero el globalismo... Que niega, por ejemplo, la idea de los Estados-naciones que son... Unidos globalmente. Solo funcionan las medidas económicas contra Rusia porque todos unidos las estamos tomando. Ese globalismo es fundamental y es una cesión de soberanía colectiva en el que todos estamos unívocamente tomando decisiones que todos los países a la vez las aplicamos. Porque si no hubiera este globalismo, Rusia ya tendría a sus aliados, su columna de países y le daría exactamente igual. Pero, por suerte, los únicos que la apoyan son Cuba, Venezuela, los que son rusodependientes. Y China casi de costado, ¿no? Y China casi de costado. China se ha abstenido. Es que vamos a ver. Es que el problema que tiene... Porque yo creo que Putin le contó al presidente de China que esto iba a ser una cosa muy rápida y que era Bueno, era un blitz. Era un blitzkrieg. Era un blitzkrieg. Nada, esto, la guerra de los seis días de Egipto-Israel iba a ser una guerra larga. Y entonces, además, le decía, mira, y a la OTAN le estoy cerrando el paso de occidente a través de Ucrania para que te entre en la frontera trasera de China. Que es que Ucrania es un sitio estratégico de primer nivel. El chino dice, bueno, respétame los Juegos Olímpicos y luego haces tu faena. Y es verdad, hizo la tregua olímpica. No entera, porque la tregua olímpica dura siete días más de la terminación del apagado de la llama. No respeto eso, respeto que se apagara la llama que hizo la guerra. Pero es que ya llevamos doce días y vamos a llevar varios meses. Y esto, pachín, es un desastre también. Ahora, finalmente, quisiera preguntarte, Román, cómo ves... A ver, si tuvieras que hacer una descripción general de la geopolítica del mundo, ¿no? Tú ves, bueno, evidentemente hay una Europa que resucita, ahí está. El símbolo de esa resurrección es vuelve la maquinaria militar alemana, ¿no? Sí, bueno, es decir, empezamos a dejar de financiar estupideces para hacer economía real. Ahora, pero, digamos, si yo te preguntara una descripción del mundo, ¿cómo ves, no? O sea, tú ves a Estados Unidos volviendo a ocuparse del Pacífico, por ejemplo. No, vamos a ver, Estados Unidos en este momento solo se ocupa del Pacífico. Ha prescindido de África, ha prescindido de Europa y está absolutamente centrado en el Pacífico. ¿Y el Medio Oriente? No, en el Medio Oriente, el Medio Oriente ha dejado allí Trump una tregua de aliados Arabia Saudí con Israel. Pero volverá en cualquier momento, ¿no? Bueno, el problema, vamos a ver, el problema es qué pasa con Irán. Sí, porque los propios... Lo del Pacífico, eso es muy importante. No, vamos a ver, es que la economía del mundo está en el Pacífico. El Mediterráneo es un mar muerto. El Océano Atlántico es el mar negro. Sí, y el Mar de la Luz es el Pacífico. Y además es una de las cosas más lamentables que a mí me produce dolor. Es que Perú, pudiendo tener la oportunidad de convertirse en un centro fundamental de desarrollo... Lo va a ser, lo va a ser, Román. Lo va a ser. Sí, pero estamos... Acá va a ser la tumba del comunismo, no te preocupes. Bueno, pero está... Pero mientras tanto, teniendo... Teniendo a Chile como está, teniendo el riesgo de Colombia... Estando al alrededor como está. Perú podía ser una maravilla de acabar con la pobreza extrema, de desarrollar de verdad las clases medias, de desarrollar... Y estamos haciendo el ridículo con el del sombrero luminoso. Pero la clave está en que tenemos una superpotencia mundial, que el líder mundial es China, no es Estados Unidos, es China, que tiene a Corea del Norte para fastidiar a Corea del Sur, que es un aliado estratégico fundamental de Estados Unidos con Japón, que además la rivalidad histórica chino- Japonesa no se ha superado, parece las tradicionales guerras que tenía el Perú abierto con Chile, con Ecuador y con todos, eso sigue ahí abierto. India, pujando por abajo para intentar ser una potencia equiparable por población, lo es, a China. Y entonces, ¿qué está pasando? Que se está dirimiendo ahí toda la vanguardia tecnológica, toda la vanguardia económica. ¿Y quién es el que lidera y puede controlar el mundo? Que además son potencias que están compitiendo también en el espacio. Todas están trabajando en Marte, todas están trabajando en explotar la Luna. ¿Por qué? Porque saben que de aquí no vamos. Entonces, yo siempre digo que pobres esos planetas, esos satélites. Para ti, la derrota, pero parece que se avecina la derrota de la invasión rusa. Y creo que... No, no, yo, 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 tanto como que se avecina. Lo que... El problema es, en la cabeza de Putin, nadie sabe, y el otro día estuvo el primer ministro de Israel, ha estado otra vez el francés, nadie sabe en qué está pensando. Porque Putin no puede volver a Moscú no habiendo ganado en Ucrania. Es decir, Putin no puede coger 190.000 hombres y decir, nos volvemos a casa que estos están locos como los de Asterix contra los romanos y ha resistido esta aldea. No, esto no lo puedo admitir políticamente ni económicamente. A partir de ahí, ¿qué esterarios va a manejar? No lo sabemos, no lo sabe ni Putin. Putin podría tener una respuesta de corto plazo, salvar la cara en el corto plazo, pero el modelo ruso ha sido herido de gravedad, de muerte. Totalmente. O sea, la economía rusa, el plan de desarrollo ruso ya no existe, va a tener que reinvertarse. Es como si se hubiera caído el muro de Berlín, ¿no? Sí, otra vez, otra vez. Otra vez. Esta vez sin países satélites. Esta vez están cayendo ellos solos en su tramo. Bueno, pero al final, Román, ¿crees que el mundo es un escenario de conflictos? En el Asia, en Rusia. El problema, vuelvo a mi, como digo yo, a mi libro. El problema es que estamos en un momento global que lleva 20 años de transformación analógica digital del mundo y que lo que supone es una destrucción de un modelo que ha durado miles de años, realmente dos mil en la civilización judío-cristiana, pero son miles de años, en el que hemos empezado un nuevo mundo que es el digital, para el que no tenemos modelo económico, no tenemos modelo social, no tenemos modelo estructural, no tenemos, está cambiando todo, relacional. Y sin que hubiera crisis de Ucrania, estábamos en una crisis económica importantísima. Y es que antes del COVID también estábamos en una crisis económica y una crisis sistémica. Lo que pasa que el COVID no es el causante de, es un acelerador de y ha acelerado la transformación de la sociedad, el que ahora podamos hacer televisión como la estamos haciendo tú y yo, que esto antes era impensable, a nadie se le ocurría hacer televisión así. Las relaciones por Zoom, todas estas cosas han cambiado radicalmente. Y ahora la crisis de la invasión de Ucrania es otro acelerador, transformador de los modelos. Todos los comparativos que se hagan con modelos de hace 60, 80 años no tienen nada que ver. Primero, y lo estamos viendo, por eso digo yo, esta va a ser la primera guerra de los celulares. Entonces, la gente va a tomar mucha conciencia de que las guerras, porque esta es una guerra tradicional, antigua, viejuna, del siglo XX, son de una crueldad y de una dureza que ni el cine había reflejado. No, sí, lo estamos viendo. Y además, la gente está viendo que no son de estos del desierto de Irak, que van todos vestidos de conchilaba, que son gente como de otros planetas que parecen la guerra de las galaxias, una luna rara. No, no, no. Son gente que son como nosotros, clases medias como nosotros, que tienen su celular y su vida como nosotros, y que están pasando unas circunstancias que nos parecen aterradoras. Entonces, lo único que estamos definiendo es que todos los que somos así no queremos que nos pase. Y eso es un motor enorme de potencia transformadora del mundo. Bueno, infinitamente agradecido, Román, por estas reveladoras declaraciones, estas audaces declaraciones que van a causar más de una polémica, más de un debate. Te agradezco infinitamente. Y bueno, lo importante, creo yo, es, más allá de cualquier matiz o diferencia, es que el proyecto nuestro es el proyecto de la sociedad occidental, ¿no? De ese modelo en el cual la sociedad prima sobre el Estado, para decirlo en pocas palabras. Ese modelo en el cual, en que los privados, los ciudadanos, la sociedad como tal, controlan al Estado y no el Estado controla a la sociedad. O sea, que de alguna manera es el modelo ruso y también lo es el modelo chino, ¿no? Pero, en fin, ahí estamos. No, ahí estamos. Y lo único que quiero pedir es, primero, que Rusia no es Putin. Rusia es víctima de Putin también, pero mucho más víctima es Ucrania y los ucranianos, que son 40 millones de ciudadanos, que están sufriendo... Y ojalá que toda esta aventura de Putin termine en la reformulación del proyecto de la gran Rusia. Rusia siempre va a ser una gran... Lo más importante es que en esta reorganización que está haciendo la Unión Europea, otra que merece una revisión, y lo hablamos en el COVID, y se tiene que replantear muy mucho lo que está haciendo las Naciones Unidas. Que no puede ser que China, Estados Unidos y Rusia tengan capacidad de veto cuando son los tres que pueden organizar todas las guerras del mundo. Sí, pues, el mundo... La invasión rusa ha cambiado el ordenamiento mundial, posguerra mundial, ¿no? Bueno, ahí estamos. Te agradezco infinitamente, Román, por estas declaraciones, por este interesante análisis. Gracias por contar conmigo y llamarme para estas cosas. Bien, seguiremos hablando más adelante, ¿ya? Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.